Bien Aventurados Bien Aventurados Bien Aventurados Por ti Otra te verá Una consolación Por si están míos míos Que estás tan consolada Persona y chiquita Dios manda Son porque ya Por si están míos míos Que estás tan consolada Persona y chiquita Por si están míos míos Que estás tan consolada ¡Animamos! ¡A los hermanos! ¡Ocumrati! ¡Inque! ¡Laura Marjan! ¡Alfa! ¡Guantorelli! ¡Volga Plata! ¡Siempre con Cristo, hermanos! Bien Aventurados Los nuestros corazones ¡Si Dios recibirá La tierra por herencia ¡Ocumrati! 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 La reconvención De la hermana Margarita ¡Ocumrati! ¡Alar